La dominancia de Bitcoin confirma un cambio de tendencia, rechazando niveles de resistencia importantes y mostrando debilidad en las subidas. Aunque no es determinante, sí que es cierto que puede ser un factor clave de cara a entender qué es lo que podemos esperar de Bitcoin durante los próximos días, que por cierto ya ha confirmado un máximo decreciente, dando continuación a esa tendencia bajista intradiaria. En el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin, de la dominancia y de la importancia del calendario económico de hoy. El calendario económico viene cargado de datos. Si ayer no comentábamos nada, hoy quiero explicar varias cosas y es que ya hemos visto cómo los datos económicos de China no cumplen con las expectativas, ya que la economía sigue mostrando una recuperación completamente desigual. Y me explico. Actualmente, en China tenemos a los servicios prácticamente tirando del carro de la economía. El PMI está por debajo de 50 por primera vez, por cierto, en tres meses. Recuerda que eso indica contracción. El PMI manufacturero también está por debajo de 50. Las importaciones se desplomaron al 7.9% y, por contraposición, las exportaciones aumentaron a 8.5%. Como ves, datos totalmente dispares. Por eso hablo de una economía desigual. En el caso del Reino Unido, también hemos tenido datos relacionados con el desempleo. Como contexto, comentar que el aumento del empleo durante el último período de tres meses fue básicamente impulsado por los empleados a tiempo parcial y también por los trabajadores a cuenta propia, dos bandos también totalmente diferenciados. Ahora, hemos visto la primera caída en el total de empleados en nómina desde febrero del año 2021. Pues la estimación que había para la evolución trimestral ha descubierto una disminución de 136.000 puestos de empleo. Pero bueno, dejando de lado los datos que ya hemos visto, vamos a por los datos que veremos a continuación. Pues hoy tenemos el segundo dato de PIB en Europa, corresponde al primer trimestre y recuerda que el PIB se entrega en tres datos, básicamente para poder ser mucho más preciso en ese dato. Avanzando un poco más y ya tirando a la sesión de Nueva York, tendremos varias declaraciones de miembros del FOMC, IPCs en Canadá, ahí lo tenemos, 1430, UTC más 2. Y finalizaremos no solo con más declaraciones de funcionarios del FOMC, sino también con la comparecencia de Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. En cuanto a noticias de última hora, solo voy a hacer referencia a una, ya que tampoco hay nada que me haya resultado demasiado interesante más allá de los datos económicos. Y si nos venimos por aquí, en Qanfury, en esta parte izquierda, ya sabéis que tenemos todo el apartado de noticias y quiero destacar esta de aquí. Bitcoin supera un millón de monederos con más de un BTC. El tema de Qanfury lo tenéis abajo en el primer comentario fijado, por si os interesa, no solo para hacer trading, sino también para este apartado de noticias de aquí, que es bastante útil y práctico. Además, no entiendo muy bien, pero bueno, están regalando una criptomoneda o una acción valorada hasta 250 dólares, únicamente para hacer el primer depósito de 50 dólares para operar. No entiendo muy bien dónde está el beneficio para ellos, pero bueno, que sepáis que es una promoción que tienen siempre activa y yo, pues bueno, encarecidamente os recomiendo que probéis la plataforma, ya que tiene un montón de ventajas. Abajo en el primer comentario fijado, pues bueno, podéis entrar, la probáis, si os interesa bien y si no, pues nada, no perdéis nada. Es más, vais a ser recompensados con una acción o criptomoneda gratis valorada en 250 dólares. Entonces, la noticia es tal cual suena y es que Bitcoin ha superado ya el millón de monederos con más de un Bitcoin. Si bajamos un poquito por aquí, vemos que los datos han sido brindados por Glassnode, que es un servidor de datos de métricas on-chain. Y fijaros cómo entramos aquí y podemos ver el gráfico perfectamente, donde, pues bueno, en esta etapa final, la línea de color naranja serían las billeteras con más de un Bitcoin. Veis que, pues bueno, evidentemente el crecimiento es totalmente exponencial. Y en este último periodo, pues bueno, vemos una inclinación mucho mayor. Esto es un dato que demuestra el interés comprador que hay en momentos de debilidad, ya que, pues bueno, justamente en este año 2022 precisamente no fue un buen año para Bitcoin, pero por contraposición fue el año que más incrementó en ese sentido el número de billeteras con un Bitcoin. Y además de ese interés en momentos de debilidad, también podemos destacar el miedo que ha generado, pues bueno, los problemas derivados de la banca tradicional. En cualquier caso, sea por un motivo o por otro, significan buenas noticias para el interés futuro de Bitcoin. Así que dejando por aquí ya las noticias de última hora, vamos directamente a por el análisis de Bitcoin de hoy, el cual, como comentaba, justamente ayer rechazó este nivel intradiario, esta media móvil de 50 de 4 horas, confirmando un nuevo máximo decreciente. Entonces, ya de entrada, ¿qué es lo que creo que puede suceder de cara a las próximas horas? Creo, sinceramente, que veremos debilidad, veremos debilidad, o mejor dicho, falta de dirección. Creo que en cuanto a ver un movimiento bajista durante las próximas horas o ver un movimiento alcista, considero que va a ser más alcista que bajista, que podremos estar testeando los 27.400, 27.500, y en el caso, pues de poder formar esa debilidad o falta de dirección a la baja, creo que será únicamente un pequeño impas para, igualmente, atacar estos niveles de 27.400 que he comentado. ¿Cuál es el motivo? El motivo es muy sencillo y es que, pese a haber visto, pues, como esa especie de pseudo máximo decreciente en gráfico de 4 horas, en gráfico diario realmente aún no hemos confirmado nada. Fíjate cómo realmente no hemos llegado a los niveles que comentamos ayer, las medias móviles de 20 y de 50 diaria, y pese a que esto lo puedas interpretar como, oye, pero el precio está mostrando debilidad por debajo o justamente en el nivel de los 27.100, que es el nivel de soporte tan importante que tenemos. Sí y no. Este tipo de situaciones se puede interpretar como debilidad previa a un movimiento bajista en el caso de que el movimiento previo a esa debilidad haya sido fuerte. Y me explico, si tú tienes un gran movimiento bajista y en el momento de hacer un pullback ves debilidad, o literalmente te coges ese gráfico de Bitcoin, y te ves cómo superó los máximos históricos, pues, justamente el día 9 de noviembre del año 2021, con debilidad, con desaceleración, pues, si tú superas un máximo histórico anterior, o un máximo, o lo que sea, sin fuerza, puede ser una señal previa a un movimiento bajista, ¿no? Pues, justamente, lo que tenemos ahora, o lo que podríamos esperar, es que después de un movimiento fuerte a la baja, al ver debilidad, pues, bueno, que sea la antesala a dar una continuación, y que incluso esto no sea ni un pullback, sino que sea simplemente una pequeña desaceleración intermedia en un gran movimiento bajista, en este caso. Igual que aquí, tuvimos una pequeña desaceleración intermedia en un gran movimiento alcista, ¿no? Pero, ¿por qué no es el caso? Porque esto que estamos viendo lo interpretamos como debilidad, pero no creo que sea la debilidad previa a un movimiento bajista. Es muy sencillo, y es que el movimiento anterior, que es ahí donde tenemos que hacer hincapié, no es realmente fuerte, no es realmente bajista. Fíjate cómo, de todas estas velas que tenemos, sí que es cierto que las tres primeras arranca con contundencia, tres velas que tampoco son destacablemente bajistas, y tampoco significan ninguna ruptura. Son velas que son bajistas de inicio de movimiento, perfecto. Pero, a medida que vamos empezando a llegar a niveles determinantes, niveles clave, niveles importantes, niveles que significan alteración del precio, alteración de la acción del precio, fíjate cómo desaceleración, doji, una vela que sí que podríamos catalogar más o menos de bajista, low test, con lo cual es una vela de reversión, desaceleración. La mayoría de velas de todo este movimiento negativo han sido de desaceleración. Claro, si unimos que la mayoría de velas han sido de desaceleración con que seguimos viendo desaceleración, podemos llegar a la conclusión que no estamos viendo la debilidad previa en el pullback a un movimiento bajista, sino que simplemente estamos, pues bueno, oscilando, encontrando fuerza, luchando. Tampoco es que esté incrementando mucho el volumen, con lo cual tampoco es que haya mucha lucha en estos niveles de aquí. Sí que es cierto que, pues bueno, el día de ayer fue considerablemente más alcista de volumen que los días anteriores, pero claro, venimos de un fin de semana. Creo que cualquier persona puede determinar dónde están los fines de semana en Bitcoin en función del volumen, ¿no? Hay excepciones, como todo, pero en general el fin de semana tiene un volumen menor. Entonces, si hoy volviéramos a ver una lucha aférrima, si hoy volviéramos a ver un incremento de volumen importante, sí que es cierto que podríamos entender que aquí lo que está pasando es que se está debatiendo entre alcistas y bajistas. Pero realmente el volumen de ayer ya fue considerablemente más bajo que muchos volúmenes o que todos los volúmenes de la semana pasada y el volumen de hoy, pues bueno, veremos hacia dónde nos lleva, ¿no? Pero no estamos viendo tampoco ningún tipo de interés, ningún tipo de lucha clave en estos niveles, por lo cual, por contraposición, lo que tenemos es desinterés. Por eso, todo lo que he comentado en función de la debilidad en este movimiento, la debilidad en este movimiento, la debilidad en el volumen, la falta de toque en estos niveles de aquí, el rechazo que estamos viendo de manera intradiaria y la falta de contundencia a la hora de dar continuación, fíjate cómo esto es un claro rechazo, vela bajista y el precio, en vez de hundirse, ¡pam!, vuelve a frenar. Quedan 30 minutos para que cierre esta vela de 4 horas y todo parece indicar que no va a ser una vela que dé continuación a este rechazo de aquí. Pues todo esto que estamos viendo lo que genera es falta de interés y la falta de interés unido a que no hemos rechazado ciertos niveles puede generar un efecto imán para que el precio ataque en algún momento determinado este punto de aquí. También te digo, la falta de interés genera falta de dirección. Por ese motivo, digo que aunque en el más corto plazo pudiéramos ver, pues yo qué sé, que al final la balanza se decanta hacia dar una caída durante las próximas horas, caída mínima, pues bueno, pues que esto yo creo que lo que significaría es una pequeña caída previa a buscar, como digo, ese nivel de aquí. Y en este punto, al atacar nuevamente este nivel, la media móvil de 20 diaria se acercará más, la media móvil de 50 diaria se acercará más y podremos ver si se forma una figura de rechazo, de doble techo en estos niveles, para ya sí que entender esto como la finalización del pullback y entonces dar esa continuación más bajista. Esto es un poco lo que yo considero. No tiene por qué darse de esta forma en el sentido de que no tiene por qué caer y luego dar un doble techo y luego volver a caer. Igual, en el momento de levantarse, el precio rompe y se va para arriba. O sea, mi intención no es predecir pasado mañana el otro y el otro. Mi intención es daros una referencia respecto a lo que podemos esperar de cada las próximas horas y los motivos técnicos por los cuales podemos esperar en ese sentido ese movimiento. Yo personalmente, como sabes, ya estoy posicionado en corto. Entré pues en este punto de aquí. Hemos hecho varios trades recientemente, algunos más beneficiosos que otros, pero bueno, yo ya estoy posicionado en corto. Tengo el stop loss, pues bueno, ubicado en estos niveles de aquí, en los 28.000. ¿Por qué? Pues porque considero que el precio puede desarrollar un movimiento sin ningún problema, fíjate, hasta los 27.700, 27.800 sin que haya ningún tipo de alteración en nada, pudiendo significar doble techo, impulso, pullback y continuación. Pero eso sí, creo que los 28.000, el romper claramente por encima de estos niveles, que sería situarse por encima de este mínimo anterior, por encima de la parte intermedia de todo este rango, ya implicaría que el precio no sólo puede llegar hasta los 28.000, sino que puede atacar sin ningún problema los 29.000 y 30.000, dándole la razón justamente al bando que comentamos ayer de, oye, esto es un soporte, falsa ruptura, nos vamos para arriba. Ayer hablamos de dos bandos, el bando del soporte, falsa ruptura y para arriba, o el bando de, oye, sí, es una especie de falsa ruptura del soporte, pero el mínimo decreciente es claro, con lo cual es un doble techo, impulso, pullback y continuación. Pues bueno, un ataque directo a los 28.000 creo que no sólo significaría una subida porcentual importante, sino que también permitiría que técnicamente volviéramos a ver una nueva alteración y que el precio, pues, confirmara ese rango, diera la razón a la falsa ruptura del soporte y para arriba y atacáramos sin problema la parte superior del rango. Así que esto es un poco la situación de Bitcoin, que va muy relacionada con lo que estamos viendo con la dominancia. Fíjate cómo la dominancia, ya llevamos varios días dándole seguimiento, no fue capaz de superar los máximos anteriores en 48.90, 92, 95 aproximadamente, y mostró una debilidad evidente marcando un máximo decreciente. ¿Esto qué es? Porque pueden ser muchas cosas, puede ser una especie de máximo decreciente, impulso, pullback y continuación, esto puede ser una especie de figura de triángulo, esto puede ser una especie de patrón de distribución, sea lo que sea, son patrones bajistas. Todos los tres patrones que hemos comentado son bajistas. ¿Te importa mucho si el movimiento a la baja se forma a través de un tercer toque triángulo y para abajo, o si se forma a través de una distribución más amplia y para abajo, o si se forma directamente desde estos niveles de aquí? Yo creo que no importa mucho. Lo que es de destacar es lo que puede repercutir en este sentido en Bitcoin. ¿En qué puede repercutir? No es la intención del vídeo, ni es lo que quiero hacer, con esto podríamos dedicar un vídeo completo, pero pongo muy encima de la mesa una hipótesis totalmente sin confirmar, evidentemente, pero como digo, ya podríamos pues un poco alinearla en otro vídeo. Y es el momento en el que hemos visto que en múltiples ocasiones, cuando se da paso a un mercado alcista, lo que sucede es que la dominancia de Bitcoin sigue subiendo. ¿Por qué? Pues porque la gente no se ha enterado aún si el mercado es alcista o no es alcista y lo que sucede es que la gente sigue acumulando Bitcoin como si siguiéramos en un mercado bajista. Luego, cuando se confirma el mercado alcista, la dominancia de Bitcoin ya cae. ¿Por qué? Pues porque básicamente lo que pasa es que la gente detecta que va a ganar más dinero en las altcoins que en Bitcoin, con lo cual traspasa el capital que ha acumulado en Bitcoin a altcoins para ganar más dinero. Entonces, podríamos estar llegando poco a poco, no de manera inmediata, no digo que sea hoy, ni esta semana, ni este mes, pero durante los próximos dos meses, a ese punto de inflexión en el que Bitcoin pueda finalmente marcar un movimiento correctivo o finalmente volver a dar un movimiento impulsivo, independientemente de esto, dejando atrás ya cualquier tipo de duda sobre el tipo de mercado en el que se encuentra y que por lo cual empecemos a ver ya una dominancia que decrece constantemente, haciendo bueno el momento en el que estaría el mercado, que sería un claro mercado alcista, con lo cual una dominancia pasándolo mal, con lo cual una altcoins igual pasándolo un poquito mejor que Bitcoin. Por ese sería el motivo por el cual la dominancia subiría. Igualmente, no quiero que malinterpretes lo que estoy comentando, no quiero señalar que ya estamos en un mercado alcista, que ya las altcoins se van a ir para arriba, que Bitcoin va a hacer lo peor que las altcoins. No quiero derivar o que te quedes con esa situación o con esa sensación de foco. Únicamente entiende que la dominancia está en una situación complicada, que la dominancia está en una situación que técnicamente hablando, pese a que en el corto medio plazo podamos ver un desahogo alcista, seguimos marcando múltiples patrones de reversión, de finalización de este movimiento impulsivo y que cuando la dominancia cae, tiende a ser porque el mercado es alcista. Y cuando la dominancia sube, tiende a ser porque el mercado es bajista. Oye, ¿y por qué está cayendo la dominancia? ¿Por qué está subiendo la dominancia en términos generales si el mercado ya no es bajista? Bueno, pues por lo que hemos comentado anteriormente, por el fenómeno de, oye, yo no estoy seguro si el mercado es alcista o es bajista, sigo acumulando Bitcoin. Entonces, esto impulsa la dominancia a la vez que impulsa el mercado, al menos durante una etapa inicial. Y si quieres más información al respecto de esto, tengo varios vídeos donde lo analizo. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.